Hola que tal, saludos a todos, yo soy Carlos Bernal, tú estás en el espacio alternativo en la cuarta temporada de este canal y resulta que estoy en una de las tiendas departamentales más importantes de Mazatlán, si no es que la más importante, creo que es la más importante de la ciudad, lo digo sin lugar a dudas, resulta que los colaboradores de esta tienda han estado comentando, no voy a tomar hacia arriba para que no se vea, porque no quiero problemas, han estado comentando que es muy común que en las noches aparecen pisadas al día siguiente de como niños muy pequeños que caminan por algunos lugares de la tienda y han encontrado manitas en los espejos y en algunas partes, pues estoy mostrando esta parte porque hoy en la mañana apareció estos piecitos, que son piecitos como descalzos en el piso atrapeado y que, bueno que pasan por ahí pero que están bien definidos, digo porque esta es mi mano por ejemplo voy a poner mi pie a un ladito del piecito para que se vea la diferencia que hay entre mi pie y el tamaño del piecito que aparece aquí, a ver porque se marca así por si no hay lodo aquí alrededor ni nada, si ustedes se fijan todo el piso en general está completamente limpio, no hay lodo, no hay lodo por ninguna parte de aquí, está completamente limpio, digo lo marco así porque llama mucho la atención como estos piecitos y bien desde donde empiezan ahí está bien definido el pie, es un piecito, pero es que no entiendo, mira este es casi acá no, como está la orientación de los pies? está terminada, ajá entonces si seguimos, se ve por allá y se regresa por acá y aquí está el último como que se sube exactamente porque aquí lo que se exhibe es una cama, entonces quiere decir que y no es exageración, de hecho no estoy marcando hacia arriba para que vean bien definidos los piecitos, esta uña está un poquito rara ¿no? como que la estiro además, ajá exactamente, mira porque este es un tipo de huella ay está bien raro, está bien raro, está bien raro, me llama mucho la atención y ahí hay otro que no sé si es huella humano y la pregunta es que pasa en las noches aquí, cuando está cerrado y no hay nadie que aparece en este tipo de pies como sucios de niños y vuelvo a decir, este es el piecito y este es mi mano para que comparan el tamaño del pie, del tamaño del pie con la mano y si ponemos el tamaño de mi zapato nuevamente es como de un niño de qué? de unos tres, menos, dos años, dos años, de menos de dos años como de dos años, dos, tres años, esto es completamente real sin ninguna exageración, sin buscar ninguna edición pero simplemente porque no entendemos qué está pasando y a lo mejor es un poquito como que inexplicable pero bueno, no habrá, no hay ninguna otra parte más que en la parte de la cama ¿no? exactamente, pues quién sabe qué pasó pero bueno, con este video arrancamos esta cuarta temporada de Espacio Alternativo si alguien tiene una explicación, mejor que la que nosotros no tenemos que nos la dé aquí en la parte de abajo en la caja de respuestas y nos vemos en el siguiente video de este canal qué raro